Música Estamos a disposición de los compañeros para que presenten cualquier tipo de inquietud. Yo estoy recibiendo actualmente, vía Facebook, digamos, notas que mandan los compañeros. Hemos destinado a un compañero de comisión directiva que se encargue de responder esos Facebooks. Digamos, para que el que no puede llamar por teléfono, el que no puede tener otra accesibilidad, por ahí entra por Internet, por Facebook o por Twitter. Digamos, entonces esta persona se va a encargar de dar la respuesta. Pero no se va a encargar de él. Él se va a encargar de levantarla y de sentarse con el secretario que corresponda y darle la respuesta. Digamos, y por supuesto que tampoco vamos a pasar por alto de los que están responsables de la zona, digamos, de avisarle a él qué es lo que está pasando. Digamos, en alguna de las cosas que me ponen, no hablo en particular de ningún lugar, lo digo en forma general, me ponen, voy a la delegación y no la encuentro abierta. Entonces, yo digo, lo peor que nos puede pasar es tener una delegación y tenerla cerrada. Si estamos o no estamos en condiciones de atenderla, si seremoslo, entonces nosotros tenemos que buscar la alternativa. Y si la alternativa es poner un empleado, lo pondremos. En principio, entendemos que la vinculación del afiliado es con el delegado, no con un empleado. Por eso queremos que la atiendan ustedes, porque es el vínculo natural entre el afiliado y el delegado, que es aquel que se dedicó por vocación a representarlos. Entonces también hay que atenderlos. Entonces, yo les pido, por favor, digamos, hagamos un esfuercito y hagamos un poquito cada uno y tengamos dos horas abiertas la delegación por día, que no creo que haga falta que estemos todo el día con la delegación abierta, pero sí dos horas para que vayan, si es posible a la mañana. ¿Por qué? Porque si necesitan un crédito y a mí me lo giran antes de la una de la tarde, ese compañero al otro día de la mañana tiene depositado en su banco, digamos, para retirar el préstamo. Digamos, si tiene un reintegro, digamos, de la misma manera. Es decir, y no ahora pensaba y estamos pensando quizás en empezar a trabajar con alguna tarjeta para que directamente vayamos con la tarjeta. Pero esto va a llevar tiempo, no es tan fácil. Digo, la nueva Secretaría de Acción Social ya está pensando en otro sistema, en otro modelo. Y yo digo, bienvenido sea. Digamos, por ahí vamos a cambiar algunos sistemas, pero no para atrás, sino para adelante. Digamos, siempre pensando en el afiliado y siempre pensando en mejorar la calidad de prestación que tenemos que dar desde esta organización. Yo les agradezco muchísimo todo este cariño con el cual nos recibieron y les pido dos esfuerzos. Uno al 27, en La Plata, que va a cerrar la campaña en Provincia de Buenos Aires, es nuestro secretario general, Andrés Rodríguez. Y el 29, digamos, no dejemos de visitar un solo lugar para que la gente vote. Digamos, porque la realidad es que uno se siente fortalecido con los votos. Digamos, cuando la gente acompaña. Digamos, no es el simple hecho de que no se presentó nadie. Digamos, no somos los mejores ni es que tenemos todo cumplido. Tenemos asignaturas pendientes, nos faltan un montón de cosas y las vamos a construir juntos para adelante. Muchísimas gracias.